Y toca a Suárez y quiere la descarga, la tira Amaral. Enganchando para adentro, tira con derecha. ¡Gol! ¡A costa! ¡Gol! ¡De Uruguay a costa de cabeza! Gran centro de Amaral, el arquero adelantado. Y a costa de cabeza abre el partido en este primer tiempo. Se abraza el pueblo uruguayo, se abraza. Destraba un partido complicado frente a Paraguay. ¡Una costa de cabeza! ¡Uruguay lo gana 1-0! Este es el que se lleva al Villarreal. Rápido el Villarreal para encontrar un oportunista, un jugador, un picador. Pero que también puede desnivelar en el mano a mano y también puede cabecear. Peina bárbaro la pelota. Se termina siendo un cabezazo imposible para Echagüe. Y va Uruguay de vuelta. Otra vez Amaral. Engancha una y mil veces ese zurdo. Amaral abre toda para Castro. Espera Pereiro. Espera a costa. También en centro. ¡Pereiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Gastón Pereiro de cabeza! ¿Qué no te va a gustar? ¡Uruguay estira la diferencia! ¡Uruguay anota el segundo! ¡Uruguay 2! ¡Paraguay 0! Y el técnico paraguayo sabe que esto empieza a no tener retorno. Paraguay había comenzado bien el partido. El gol cambió el trámite. Ya en los últimos minutos tuvimos un seleccionador uruguayo liberado, suelto. Que jugaba en campo rival. Tiene pistones Uruguay, no tiene jugadores. Uno de ellos Castro, que va siempre por la derecha. Centro medido. Y este es el enganche. Pero mide metro ochenta y largo. Entonces, de cabeza ya suma dos en el torneo. Lo anticipa el arquero. Al Cháue. Aquí sí, con participación.